El rock en mi vida, pues lo conocí tarde, realmente no lo conocí temprano, hay mucha gente que conoce el rock a los 6, 7, 8 años, cosa que pues me parece como muy raro en un país como Colombia que es un país antropical, yo conocí el rock un poco tarde, yo creo que por ahora los 13, 14 años, yo vengo de una familia muy musical, mi padre es músico, o sea que nací entre cumbias, guabinas, boleros, rancheras, música popular y pues ya el rock lo vine a conocer un poquitico ya cuando estaba más grande y me afiancé mucho al tema del rock and roll por lo que hablaba, por los temas, por lo que en esa época estaba pasando también en el mundo a nivel político, entonces ya las canales de rock en latino me hablaban de otras cosas, le abrían a uno como la mente y se iba uno como conectando con otras cosas que usualmente no escuchas en el catálogo de música popular colombiana o música popular latinoamericana, el rock para mí ha sido un despertar, un despertar a ver nuevas cosas, a conocer una literatura nueva, a conocer o a ver películas latinas, a cantar las canciones que estaban pasando en el momento en mi vida, el rock ha sido para mí un descubrimiento muy bueno y el rock para mí ha sido como un acompañamiento de lo que yo ya traía y lo que mi papá me había regalado a nivel musical y ha sido como un complemento para mí, debería de ser o debería decirlo que es un complemento, realmente ese es el rock para mí. Bueno, decir que hay uno en especial es muy complicado, he habido muchos, de verdad, he habido muchos conciertos, hay uno que se hizo sin un peso, se hizo con el apoyo de los grupos, con el apoyo de la empresa privada, se hizo más con las uñas y que fue muy bonito, que fue el MV Rock Festival, que se hizo en los cristales y yo creo que detonó una bomba muy buena porque los manes del MV Rock o el MV Channel venían pasando videos, venían pasando videos, venían haciendo una labor que nadie estaba haciendo, pegaban bandas, se mostraban como un canal internacional y un día hicieron un festival en compañía de la Superestación 100.5 y eso fue pues la locura, no sé, creo que 12.000, 15.000 personas a reventar, ese para mí es uno de los festivales más bonitos que yo he vivido por cómo se formó, que no había mucho dinero al lado, realmente no había dinero y se logró hacer este festival con Doctor Crápula, los expresidentes, Odio a Botero, más o menos estaba toda la, todos los que sonaban en la época estaban allí, y eso estaba buenísimo, era gratis y aparte de eso se llenan los cristales como nunca antes, los he vuelto a ver llenos así con una vaina de rock y ese es uno. Y el segundo fue Gustavo Cerati, Fito Páez, Hombres G en la Feria de Cali, o sea, imagínate la nómina, ver a Cerati, ver a Hombres G, ver a Fito Páez, ver a Tercio Pelado, o sea, es una vaina, la locura, uno tener en Feria de Cali, cuando sabemos acá en la feria, pues muchas veces o la mayoría de veces no se tiene en cuenta al rock and roll o al rock latino y se hayan presentado a estos artistas, pues para mí ha sido como un momento muy especial porque ya nunca después de ese día, de ese festival o de ese concierto de la Feria de Cali con estos artistas, nunca más Cali volvió a tener algo tan bacano. Bueno, que esos artistas han estado en la Feria de Cali, eso uno lo terminará contando en 10, 20 años, se lo juro que nadie lo va a creer porque la gente va a decir, ay hombre, Cerati, ¿qué va a estar en la Feria de Cali? Sí estuvo en la Feria de Cali, entonces ese concierto de la Feria de Cali y el concierto del Envy Rock Festival son los dos que yo tengo así que marcaron la plataforma para muchas cosas buenas en la ciudad, así no haya sido más en los estadios, pero sí fue y pasaron cosas en los bares y festivales más pequeños de 3.000, 4.000, 10.000 personas, esos han sido para mí los inolvidables, los conciertos inolvidables. Bueno, es una pregunta bien difícil, decidir cuál ha sido mi mayor aporte al rock de la ciudad, creo que la pregunta va como con algo de ego, no me atrevería a decir que yo he aportado algo al rock de la ciudad, aparte de que he ido a presentar festivales y no me han pagado, pues ahí creo que hay un aporte económico, he sido parte de festivales en donde me han metido seis, ocho meses en reuniones, creo que a aportar cosas, a aportar nombres, qué banda traemos, creo que el aporte de ahí ha sido más bien de tiempo, he trabajado con muchos artistas de la ciudad, he trabajado con Superlitio, he trabajado con Julio Nava, para hablar de artistas de acá, locales, y creo que el aporte mío fue más bien un feeling, o sea, fue de feeling, como cuando a alguien le gusta algo y te están pagando para que lo hagas, pero vos ibas más allá, vos ibas un poquitico más allá, porque hablar de aportes como tal, a la industria o al rock local, yo creo que esa pregunta le quedaría mejor como a un Jorge Fresquette, que ha aportado canciones, ha aportado sus bandas, ha aportado sus conciertos, pero yo verme o decir que yo he aportado algo al rock de la ciudad, sería demasiado, sería demasiado, la palabra, sería demasiado vanidoso, por así decirlo, mucha gente acá en Cali ha querido hacer el mejor festival, traer la banda más grande, y en eso muchas veces se entran en peleas, se entran en discusiones bizantinas, que las cosas muchas veces no se hacen, las cosas no las hace una persona, las cosas las hace un equipo. ¡Gracias!